Namasté, me siento, me centro y me concentro para adultos, para pequeños, para niños, para todos los que necesitéis en algún momento, descender la energía, cuando estamos muy inquietos, cuando tenemos nervio por dentro, cuando no somos capaces de concentrarnos en algo, para los niños, cuando tengo que hacer deberes y no tengo ganas y ando de un lado para otro, o cuando quiero hacer un bonito dibujo pero no acabo de saber exactamente qué quiero hacer para los mayores, cuando me tengo que poner a hacer una tarea y necesito concentración, esta es una frase mágica para traer la energía que está en la mente, venga a bullir, para que la podamos descender, para que la compactemos con este gesto y para crear nuestro propio espacio, cuando me siento, cuando digo me siento, creo una raíz hacia la tierra, asiento mi energía, cuando junto a las manos la traigo a mi centro, a mi chi, cuando me concentro, creo un espacio donde solo estoy yo con mi objetivo, lo hacemos juntos, me siento, me centro y me concentro, me siento, me centro y me concentro, y si puedo, justo cuando acabo, respiro grande, y ahora ya me pongo a hacer lo que quería hacer. Acordaos de esta frase y de estos gestos que acompañan a la frase. A los niños se la podéis enseñar, pero a veces no es necesario enseñársela como tal, la hacéis vosotros en casa, cuando os pongáis a hacer alguna cosa, ellos os ven y se quedan con lo que hacéis, si queréis lo podéis imitar, ¿quieres hacerlo conmigo? Y ellos eligen si la quieren hacer o no la quieren hacer, pero a menudo cuando nos ven, hacen algo es cuando después ellos lo imitan, siempre sin imposiciones. Hay otra forma también de ayudarnos a descender esa energía, esa inquietud que podemos tener algunos días. Necesitamos a alguien que venga desde atrás y con dos deditos nos presione dos puntos que tenemos entre el hombro, la línea que va del hombro al cuello. Aquí hay un lugar más o menos en el medio, donde se nos hunden los dos dedos, si ponemos dos dedos, se nos hunden hacia abajo los deditos. Y podemos pedir a esa persona que venga por detrás y nos presione ahí, en ese punto. ¿Qué va a pasar? Que el hombro va a caer un poquito, puede doler, sobre todo un poco, si tenemos mucha tensión en esta zona, que a veces sucede, no es tan raro que acumulemos tensión. Nos presiona, nos va a doler un poquito, pero desciendo, desciende la energía y se lo podéis hacer a vuestros niños también. A ver cariño, déjame, que te voy a, que dejas que te, que te enraíce un poco, que suelta, soltemos un poquito de carga, un poquito de carga que llevas, vamos a soltar. Ahora, presionas, y ahí se descarga y asientas. ¿De acuerdo? También es otra forma con la que os podéis ayudar. Es importante que si os sentáis a una mesa, los pies estén apoyados en el suelo, los pies. Si los pies de los niños quedan colgando, que muchas veces pasa, es más difícil lograr esa concentración, porque no tenemos un anclaje a la tierra desde las plantas de los pies. Entonces es más fácil que la mente se escape hacia arriba. ¿De acuerdo? Siempre que se pueda, sí se puede, los pies apoyados. Si es una mesita baja, pues mejor una mesita baja, como una mesa baja para los niños, pies apoyados. Y todo esto son sugerencias que podéis poner en práctica, a ver qué sucede. ¿De acuerdo? Pues aquí lo dejamos. Me siento, me centro y me concentro. Y respiro. Namaste.